Música 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 Bueno vamos a empezar ahora con pases vamos a hacer dos y el primero de ellos va a ser pase corto entre parejas, pero vamos a sacarlas al azar, para estos retos nos va a estar acompañando todo el team, tenemos casa llena el primero de ellos Kike, pasa amigo vamos a empezar en este reto, Javi Emilio Javi, como estas amigos Reyes El Kings, Rulo Y el Enojón Y David Entonces vamos a empezar con estos retos Vamos Javi Besar con Rulo Si me toco a mi mismo Tienes cero, estas eliminado Emi Tengo una X Saca otra Es que había Eres un pendiente X ya me debe de 100 bar Y que? Falto yo wey Voy a sacar a mi pareja Dobo Suerte su foco Ah Y es que, esta empezó Ajajajajajajajajajajajaja Tienes cero? Ya te lo parejo Tienes cero? Tienes cero? Tienes cero? Tienes cero? Tienes cero? Tienes cero? Van Tiempo Dos Tres Tiempo Tiempo Para tiros vamos a hacer dos ejercicios, uno de potencia y este que son cuatro tiros y el que meta más va a tener más puntos aquí. Dale, ¿quién va a empezar? Me hubiera tomado más mi tiempo. Sonido de un golpe. ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Estoy cambiando el video! ¡Ah, sí! ¡Uhh! 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 ¡Uhh, mamá! ¡Uhh! Aprendió bien, güey. Tienes otro rival, güey. Sí, güey, ese sí me dio afectar mucho. ¿Vas a alcanzar? Otro igual ahí. ¡Para algo, King! ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Buenas, Lomo! ¡Buenas, Lomo! ¡Buenas, Lomo! ¡Buenas, Lluís! ¡Qué susto conmigo! ¡Quien es tu, perro! ¡Hola, Lluís! ¿Dónde vas? Es que el Kings con el calma se trae callo ¡Oh, Eduardo! ¡Hey! ¡Oh, Eduardo! ¡Oh, Eduardo! ¡Oh, Eduardo! mi cabecita ooooh ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te tome, David! ¡Me está pegando David! ¡Aaah! ¡Qué fácil, David! ¡Qué pasa, David! ¡Oh, David! ¡Es duro, David! ¡Cuidado, David! ¡Bien, David! ¡Ahúl! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado, vamos a estar modificando estas cartas de acuerdo a los ganadores en los nuevos retos del canal, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, también seguirme en mis redes sociales, se las dejaré aquí abajo en la descripción y nos estaremos viendo en los siguientes videos, ¡adiós!